El técnico de la Selección Nacional de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, tendrá que ver todos los partidos de la Copa Oro desde la tribuna, luego que fue suspendido seis partidos por la FIFA. El Comité Disciplinario de la Federación Internacional de Fútbol Asociación dé a conocer que esta sanción la deberá pagar en los juegos que dispute el tri en la competencia de las confederaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol con Kaká. En caso de que no llegue a la final, el estratega sudamericano deberá pagar los partidos que le resten en los duelos del hexagonal final hacia la Copa del Mundo Rusia 2018. Osorio recibió dicho castigo además de una multa económica de 5.000 francos suizos, 18.847 pesos, por insultar a los oficiales y comportarse de manera agresiva hacia ellos durante el partido por el tercer lugar de la Copa Confederaciones Rusia 2017 frente a Portugal.